Muy buenos días mis amigos de todo de Ibagueto, Lima, Colombia. Queremos informarle a todos nuestros amigos, nuestros conocidos y no conocidos que ya hemos creado el partido político Soy Feliz, el PSF. Ya lo hemos creado y queremos plantearle a todos ustedes que este partido político está muy necesitado del apoyo de los ibaguereños, tolimenses y colombianos que crean en un mejor país, que crean en una oportunidad para hacer cada día mejores, una sociedad mejor. No puede ser que la sociedad se siga derrumbando y nosotros digamos que no, que no se puede hacer nada. Hay gente que dice, no, toda la vida esto ha sido corrupto, esto no lo cambia nadie. Nosotros decimos, sí lo podemos cambiar, sí nos unimos. Y ya iniciamos lógicamente con la parte de la publicidad por Ibaguet en estos momentos y ya tenemos todo lo que es la parte vital de lo que estamos buscando y buscamos lógicamente primero que todo es el humanismo. Hay un proyecto muy importante que vamos a llevar a cabo con los militantes del partido Soy Feliz a quien ya invitamos a participar de este partido a que se vuelvan militantes del partido Soy Feliz. Vamos a echar para adelante el proyecto de la granja ecoturística. Vamos a crear 32 granjas ecoturísticas forestales en una en cada departamento de Colombia. Estas granjas van a ser un modelo de desarrollo y un modelo de decir que sí se puede producir de manera orgánica, sin quemar y sin usar químicos, químicos que acaban con toda la biodiversidad. Entonces vamos a hacer ese proyecto, pero es importante que ustedes nos apoyen y entren aquí a formar parte del partido Soy Feliz. Y vamos a hacer, el año entrante de enero, vamos a comenzar a hacer un periódico mensual inicialmente, un periódico mensual que va a llamar Partido Soy Feliz PSF. Un periódico donde vamos a plasmar todas nuestras iniciativas, nuestros pensamientos. Aspiramos que nuestros amigos, conocidos o no conocidos, nos apoyen para llevar a cabo este periódico. Vamos a echar para adelante con este periódico porque definitivamente tenemos que fortalecernos. Vamos a iniciar con otros proyectos. Además, le queremos plantear que ya tenemos sede. Aquí donde estamos grabando es ya nuestra sede del partido Soy Feliz PSF. PSF queda en un barrio muy importante de Ibagué, al norte, queda en el barrio Jordán Octava Etapa, en la manzana 17, casa número 1. Queda cerca a la UCI por la avenida Guabinal y queda cerca a la iglesia del Espíritu Santo de Jordán Octava Etapa, dos sitios muy reconocidos en la ciudad de Ibagué. Necesitamos delegados de todo el país, de todo Colombia. Vamos a necesitar delegados en todo Colombia y pues es una oportunidad para que nos apoyen. Desde aquí a todos mis amigos que saben de todas las luchas que se ha participado, en que nos apoyen sobre todo con el periódico Soy Feliz que va a salir en enero. Necesitamos que ustedes vayan pensando cómo nos apoyan, pero nosotros también vamos a enviar una comunicación para decirle cómo nos pueden apoyar. Entonces, Carlos, ¿qué tiene que decir frente a esta motivación a nuestros amigos? Sí, importante el llamado que hace Henry. Hoy vamos a necesitar a nivel nacional delegados que sobre todo están ya por ahí al margen de la política, pero que quieren de pronto hacer algo constructivo, positivo para el país, que quieren ver algo diferente, que no sean los mismos partidos tradicionales, lo mismo que se ha dicho por muchos años y no se ha cumplido. Hay gente que de pronto dice, no, yo voto en blanco porque la verdad los ideales, la filosofía de esos partidos políticos tradicionales no me convencen. Entonces, aquí hay el espacio, según la filosofía del partido Soy Feliz, una de las más importantes y el primero que es, por ejemplo, ser humanista. Y otras que se puedan identificar con ser buena persona porque de eso es lo que nosotros estamos tratando desde hace muchos años como comunicadores, como personas que hemos venido trabajando en los medios de comunicación desde la comunidad, abriendo ese espacio para que la gente pueda denunciar los actos de corrupción que hay a nivel local, departamental y nacional. Entonces, esa lucha constante contra la corrupción a través de las comunidades, de nosotros, facilitarles para que puedan expresarse, es una manera también de que ustedes puedan ver esa posibilidad a través del PSF, el partido Soy Feliz, un espacio para que ustedes puedan también hacer, hacer ese trabajo político tan importante que por diferencia de, digamos, de ver ustedes esos partidos que hay actualmente independientes y que ninguno de ellos ha cumplido, así sean los partidos que están trabajando en pro, dicen que para el cambio climático, en pro de la lucha contra la corrupción, sin embargo, siempre los corruptos están ahí, siempre están infiltrados, pero aspiramos que a través de esta creación del partido Soy Feliz y que comenzamos desde ya la invitación para todas esas personas que esperan un cambio. Entonces, aquí todos somos líderes, aquí todos vamos a hacer el trabajo en equipo para que podamos muy pronto dentro de nuestra sociedad, en la política, podamos llegar a ocupar esos espacios políticos tan importantes que requieren a nivel del Congreso, del Senado, de la Cámara de Representantes. Entonces, es la invitación que hacemos a todas las personas y aquellas personas que de pronto no han estado involucradas en políticas, también hacemos el llamado porque es obra sobre todo de esa sociedad adolescente, esa sociedad joven que está esperando a ver dónde poderse, digamos, involucrar en esa política tan importante que necesita la lucha contra la corrupción. Aquí es el espacio para los jóvenes y aspiramos de que ustedes, si están dentro de esa edad, más o menos de los 16, 17 años, pues venga y escuche en nuestra sede para que veamos una posibilidad grande y enormemente para todo el país y constituirnos en una poderosa corporación importante política dentro del partido Soy Feliz. Entonces, pendientes, pendientes porque los vamos a llamar a la gente que nos conoce, nos conoce como luchadores de muchos años en torno a la equidad, a la justicia social, en torno a la denuncia a los corruptos, en torno al trabajo coherente de hacer este país cada día mejor. Ya ustedes nos conocen muchos años, hace muchos años, el trasegar y la lucha que hemos sostenido solos, solos, porque nosotros aplicamos una ley que dice que es mala educación hablar con la boca llena. Por eso es que no vamos a los estrados, a la gente oficial y nada, porque allí cuando usted lo apoya en algo y una vez lo amarran para que usted no haga nada contra los corruptos, porque lastimosamente hoy nos gobiernan la mayoría de los corruptos. Claro que hay gente que, como estamos hablando de seres humanos, que son bien, pero la mayoría lo que hacen es legislar, trabajar y gobernar para robarse en los dineros públicos. Y eso se puede acabar, eso lo podemos acabar. Entonces, amigos míos, pendientes, pendientes de esa llamada que le vamos a hacer para que nos apoyen con el periódico. Necesitamos el periódico urgentemente, porque el periódico es una conexión entre el partido político Soy Feliz y la comunidad. Necesitamos el periódico, va a ser con temas muy importantes, temas comunitarios, temas de índole, de fortalecer los valores y principios, fortalecer la familia, fortalecer los valores como la honestidad, valores como la lealtad. Vamos a fortalecer ese tipo de valores en los que siempre hemos creído. Muchas gracias a todos ustedes. Necesitamos que se afilien, que se afilien, que se incluyan para que así tengan los beneficios importantes que nosotros tenemos partiendo de la autogestión. O sea, nosotros mismos somos los que planteamos los proyectos. Pero hablamos del proyecto de la finca agroecoturística, azófilis y forestal, porque vamos a trabajar mucho por la conservación del medio ambiente y también porque estos caídas sean mejor. En todo caso, muchas gracias. Entonces, aspiramos que nos llamen, me llamen al 310-881-9059, al 310-881-9059. Ese es mi número celular para poder atenderlos y aspiramos que nos apoyen muchísimo. Adelante, nada de miedo. Hagámoslo sin miedo. Vamos a libertarnos a una verdadera liberación, tanto física como espiritual. Y recuerde que lo espiritual no tiene nada que ver con lo religioso. La parte espiritual es la parte de ser una persona bien. No tiene nada que ver con la religión de ninguna categoría. Entonces, muchas gracias a todos ustedes y aspiramos que se preparen para que nos apoyen con el periódico, el periódico Soy Feliz, que es nuestro proyecto del 2025. Arrancamos en el 2025 con nuestro periódico Soy Feliz. Muchas gracias. Agua Viva O3 ofrece a todos los usuarios en filtros y purificadores de agua, servicios de mantenimiento, reparación y repuestos en la línea de purificadores a base de ozono, en todas sus referencias y tipo doméstico. Llámanos al 310-779-4613. Servicio a domicilio en la ciudad de Ibagué. Visítanos en nuestro portal. Servicios informáticos, mantenimiento preventivo y correctivo de computadores de mesa portátiles y todo tipo de impresoras, venta de equipos, repuestos, suministros y accesorios, venta de instalación y reparación de circuitos cerrados de televisión, desarrollo de páginas web y posicionamiento en los buscadores principales, recarga de tinta y tóner, consultoría informática, recuperación de información. Contáctanos 313-368-0209, Prados del Norte, Nibagueto, Lima, Local 101. Soporte, arroba, serviciosmegatech.com, serviciosmegatech.com. Síguenos en Facebook e Instagram, store.megatech. Recibimos todas las tarjetas. Empieza el día disfrutando una taza del mejor café 100% artesanal. Café Caldera, de las montañas a su mesa.